Y hoy, por ejemplo, a diferencia de esto que acabamos de ver en pantalla, tocó guardar silencio. Hoy, 9 de marzo, se conmemoró un día sin nosotras. Hoy fue día de paro nacional. Y a esta jornada se sumaron las cuatro mujeres, las cuatro ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A muchos sorprendió que ni la ministra presidenta Norma Lucía Piña, ni Yasmín Esquivel, ni Margarita Ríos Faryat, ni Loretta Ortiz sesionaron hoy. Hoy incluso se tuvo que detener, se tuvo que frenar la sesión por falta de quórum. Y como se iban a discutir acciones de inconstitucionalidad, las cuales, según la ley, requieren mayoría calificada de ocho votos, es decir, de la presencia de ocho ministros, pues se optó por posponer esta sesión hasta el día lunes. Una gran imagen definitivamente la que deja el 9 de marzo, quien también, por cierto, tuiteó fue la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel. Las mujeres merecemos vivir todos los días el espíritu del ocho de marzo en libertad de expresarnos, de vivir sin violencia y sin miedo, y de desarrollar todo nuestro potencial. Que este 9 de marzo sea el inicio de ese camino en permanente. ¿Yasmín Esquivel o Norma Piña? La ministra Yasmín Esquivel fue quien tuiteó esto que acabamos de ver. ¿Y cómo le fue? Por supuesto, le llovieron, le llovieron, Ciro, las críticas. Entre ministra plagiaria, entre hashtag renuncie, entre hashtag ministra pirata, inclusive hubo quienes bromearon con el plagio de sus tesis, pidiéndole que no dejara de escribir esos bonitos mensajes y se dedicara mejor a hacer las cosas, hacer las cosas de manera correcta.